¡Gracias por ver el video! 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 En aquel video! ¡Gracias por ver el 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 video! Pero es Él, Dios, Jesús, el que toma la iniciativa. Nos ha abierto las puertas de su amistad desde la eternidad y nos invita con una paciencia a toda prueba a que entremos libremente en el diálogo de amor con Él. Tener a Dios por el amigo que no falla supone entablar una relación cordial con Él. Desear conocerlo más profundamente y agradarle más cada día. Como bien sabemos, la amistad no es algo estático. Puede crecer y puede también disminuir. Y debe crecer hasta llegar a la amistad íntima, aquella en que entre los amigos no hay ningún secreto. Carlos de Foucault lo dijo de forma breve y precisa. Orar es pensar en Dios amándolo. La oración compromete la vida entera. Implica a toda la persona. No se ora para obtener beneficios, porque la oración es algo gratuito. Se ora por solo ayudar a llevar la cruz a Cristo, dice Teresa. La oración es vivir para el amigo. Puesto ya en tan alto grado como es querer tratar a solas con Dios y dejar los pasatiempos del mundo, guíe su majestad por donde quisiere. Ya no somos nuestros, sino suyos. En la oración se escucha la voz de Dios en el interior, pero no se cae en ningún intimismo estéril. En la oración de Teresa de Jesús resuenan los acontecimientos históricos, las necesidades de la Iglesia y la ausencia de la evangelización. Tratar a solas. También habla Santa Teresa de tratar a solas. Indica búsqueda de soledad y de silencio para poder estar con el amigo. Acostumbrarse a la soledad es gran cosa para la oración, dice la mística doctora. Estar con alguien es compartir con él tanto alegrías como penas. La soledad no es ausencia, sino presencia continuada y perseverante. Mantenerse en la presencia del amigo, escuchando, llamando, pidiendo, agradeciendo. Al estar a solas en silencio, la persona va ganando en interioridad. Va uniéndose a Dios que mora en su interior. Santa Teresa habla de muchas veces porque la oración como el amor exige frecuencia, asiduidad y perseverancia. Con quien sabemos nos ama, termina diciendo Santa Teresa en su definición de la oración. La oración es una respuesta al amor de Dios que nos precede. La verdadera amistad es comunión recíproca, intercambio de amor y de conocimiento, diálogo y comunicación interpersonal. Implique y exige confianza, sinceridad, apertura, transparencia y, sobre todo, donación de uno mismo. Sabernos amados incondicionalmente por Dios nos cambia, nos vivifica y nos hace vivir plenamente. Es el punto de partida para una respuesta de amor. Amor saca amor, dice Santa Teresa. Por eso, en todo hay que mirar el amor que Dios nos tiene, lo que más os despierte a amar, eso haced. Pues le pedimos a Santa Teresa que nos haga verdaderamente orantes y que la oración no sea solo algo que ocupa momentos de nuestra vida, sino que toda nuestra vida esté impregnada de oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!